Cuando ya no puedas más, solamente adoraré Y esas cargas que tú sientes, se irán Solamente adoraré, en medio de una enfermedad Solamente adoraré, cuando ya no puedas más Solamente adoraré, esas cadenas que me atan, se caerán Solamente adoraré, en tu triste camino Solamente adoraré, cuando ya no puedas más Solamente adoraré, esas cadenas que te sientes, se irán Solamente adoraré, en medio de una enfermedad Solamente adoraré, cuando ya no puedas más Solamente adoraré, en esas cadenas que me atan, se caerán Solamente adoraré, en medio de una enfermedad 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 en este lugar, oh, el Espíritu Santo debería estar en este lugar para ministrarte oh, que no soy Dios y si tú la adoras, Él se glorifica se deja sentir de manera especial, oh mi alma, la gloria del Señor yo siento que el Espíritu Santo en este lugar oh, mi alma, la gloria del Señor aleluya, oh, mi alma la gloria del Señor alabanzas, aleluya oh, solamente adoraré solamente adoraré en medio de tanta humedad solamente adoraré cuando ya no puedas más solamente adoraré aleluya oh, la cadena se caerá solamente adoraré en tu triste caminar solamente adoraré cuando ya no puedas más solamente adoraré y esas cadenas que te atacarán se caerán se caerán se caerán dan un aplauso al Señor en el plazo de la reflexión de la palabra